Muy buenas gente, bienvenidos a Demogamer PFC Hoy venimos con otro vídeo de criaturas, otro mod de criaturas Bueno, este es similar al anterior, es el mismo, lo que pasa que es una de las 50 criaturas que os dije que os iba a traer, ¿de acuerdo? Bueno, como os comenté en mis vídeos, ya os dije que para los que me seguís en otros vídeos Que en mi canal iba a hacer vídeos sobre todo de mods, trucos, trampas y de todo sobre juegos, sobre todo de supervivencia Y en este vídeo traigo ni más ni menos que 10 criaturas 10 criaturas espectaculares 10 criaturas que lo van a quitar el hipo 10 criaturas que van a reventar cualquier servidor Vamos, vamos a poder raiderar con ellos cualquier base y cualquier enemigo que se nos ponga por el medio Bueno, vamos a ver el primero, tenemos a este pedazo de cara tonto que tenemos aquí enfrente Que es raro de cojones, parece un teleñeco el tío de la cara que tiene Pero lo raro y feo que es, lo hace precioso y bonito ¿Qué os parece? Parece una textura extraña, es como si fuese un muñeco este, ¿eh? No se me recuerda un teleñeco o alguna cosa así Un muñeco de trapo, fijaos la tela es como si fuese una tela de trapo o algo Bueno, contaros también que en las listas de reproducción podéis encontrar mis vídeos sobre ARC y mods Así que, lo dicho, suscribiros, darle a la campanilla para activar cuando suba un vídeo Y poder continuar viendo mis vídeos No me perdáis de vista porque os voy a traer un montón de vídeos sobre mods Bueno, aquí tenemos otro bastante guapo también Con un cabezón espectacular, vaya dientes que tiene Y este es como para tanquear Sauropelta, bueno, los nombres os los dejo en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo, gente? Este es precioso también Se llama Pentaceratos Es como un Triceratos, pero más cheta Bueno, contaros otra cosita más también Este está muy tocho, ¿eh? Este está muy tocho, qué guapo está este Bueno, contaros otra cosita más Aparte de que en la descripción os dejo las referencias de los comandos para spawnear Os dejo también que cada Dino de estos que tengo aquí detrás Pues están como duplicados, ¿vale? El comando que os dejo en la descripción Pero eso significa que es el mismo Dino Con distintos color o distintas acciones, ¿de acuerdo? Distintas acciones de ataque Y movimientos extraños o distintos Pero bueno, eso lo vais a ir probando vosotros Porque si no sería mucho Y sería muy largo el vídeo, ¿vale? Yo de momento os voy a dejar con estos 10 Que os voy a dejar un poquito los nombres aquí en el vídeo Vamos a ver cómo se manejan Para ver si os gustan Y os interesa, pues, sacarlos como admin, ¿de acuerdo? Spawnean todos en el servidor Es decir, los podéis tamear Aunque no seáis admin ¿De acuerdo? Spawnean todos Y las sillas y todo se craftean también perfectamente No hay ningún problema Así que vamos a empezar uno por uno Vamos a ver cómo funcionan estos Dinos Bueno, empezamos por el más grande de todos Que está bastante bonito Me gustan mucho los colores de este Dino Es espectacular, la verdad Está muy encurrado este mod Es muy espectacular los Dinos que tiene este mod Pero es que tengo otras series de este mod Acuáticos, por ejemplo Creo que es la serie Muy guapos Que os lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? Vamos a ver cómo se mueve este Pronto terminaremos con esta cadena de Porque este mod ya digo que tiene 50 Dinos Por lo menos 50 o 54 Y pronto veremos otros Dinos, ¿vale? Otro tipo de Dinos Otro tipo de mods Mods de skins Vamos a tirarnos por aquí Caemos aquí Vale Mira, rompe rocas Guay, qué pasada con la rocita en las rocas Pega con los saltos Está bastante corcho, ¿eh? Y correr Pues no correr mucho más que esto Es bastante lento, ¿de acuerdo? Vamos a por el siguiente Bueno, este en el vídeo anterior Os tengo que pedir perdón porque me olvidé Me olvidé completamente de él Y es parecido a un Argentavis Pero no es un Argentavis, ¿de acuerdo? No tiene las mismas peculiaridades que el Argentavis Es el Agaporni, ¿de acuerdo? Creo que es un Agapornis Agapornis Bueno, Agaporni y Agapornis parecido Vamos a probarlo Bueno, el vuelo me encanta Es rápido ya de por sí Sin darle velocidad También los voladores de este juego Los voladores es lo que a mí me gusta Porque podéis ver desde arriba Para crear bases y todo En los mejores sitios Y fijaos cómo huele Es una pasada, ¿eh? Y luego tiene una bastante resistencia Aquí sí, aguanta bastante Bueno, este Este lo dejé en el vídeo anterior La descripción del comando En este no lo voy a poner Para que lo veáis, ¿vale? Vamos a por el siguiente, gente Bueno Nos quedan Nueve Este Es muy extraño, la verdad Este es un bicho muy raro Pero también otro dino Muy Peculiar Con plumas o pelo No sé lo que tiene Si no, tiradnos Vamos a ver A ver lo que es Bueno Vamos a ver lo que hace Mete bocados Bocado, bocado, bocado Y zarpazos Bueno No salta Y vamos a ver cómo anda Vamos a correr Bueno, correr, corre bastante La verdad No está mal Dándole un poquito más de velocidad Está bastante tocho Aquí se me queda clavado Bueno Es bastante bonito, la verdad Un poco rígido el movimiento Lento Lento Para moverse para los lados Pero bastante guapo Vamos a por el siguiente Bueno, este está como sin brazos Vamos a ver Una cosita Hay una cosita especial Este lo he probado el otro día Este corre bastante Creo que no saltaba Vamos a probar a ver No salta Mete bocados Y hace esto Cuando lo dais clic derecho Coge como carrerilla Bien visto Está bastante guapo Está muy guapo Muy currado Lo que no me gusta Es el tema de los brazos Yo no sé por qué Se los ha puesto tan pequeños Es un raquítico La verdad Pero bueno, es bastante bonito Vamos a ver el siguiente ahora A ver qué tal el siguiente Bueno, aquí tenemos un mini Que saqué el otro día Que no le voy a meter en el vídeo Es un Es un dino para coger De estos A ver si lo puedo coger Coger Y es para llevar más o menos Ahí en el hombro Y bueno Queda bastante guapo Queda bastante bonito Es como un zorro Creo que es un red panda ¿De acuerdo? Lo pondré En el vídeo final de En el vídeo final Sobre este mod Os voy a meter Todos Todos los comandos Incluso los dinos Que no he sacado Os los voy a meter En el último vídeo Así que lo dicho Gente, suscribiros Y seguirme en el canal ¿Vale? Vamos a por los últimos Que nos quedan pocos ya Bueno, vamos a ver Este que tengo detrás Que es un poco extraño También Pero bastante Bastante gigante Es un paquidermo Bueno, movimiento lento Mete como bocaos ¿Qué hace? Se agacha Hace una cosa Mira Se pone a cuatro patas ¿Recuerdas que corre más A cuatro patas? Vamos a probar Estoy a cuatro patas Y aquí estoy a dos O sea, anda a dos patas Y a cuatro patas No salta Anda a dos Y anda a cuatro Vamos a probar A ver cómo corre A dos patas ¿Vale? A dos patas Corre así Que no está mal Vamos a probarlo A cuatro patas Sí, corre como un poco más Es distinto simplemente Aquí se queda atascado A cuatro patas A ver qué pasa Si pasó a dos Corre parecido A dos que a cuatro Yo creo que Un poco complicado El manejo A ver Vale, gira bien Bueno, ahí está Os dejo con el siguiente Vamos a ver el siguiente Bueno, el siguiente es este Es un volador Que se llama Pospatodraco Bueno, una cosa rara Como un pato Vamos, un pato mareado Vamos a ver Bueno, no está mal Va bastante rápido Cuando le dais velocidad Fijaos lo lejos Que estoy ya Me gusta, eh Vamos a ver Lo que hace el ataque Mordiscos Y clic derecho No hace nada más que un ruido Pero a ver si cae en picado No, no cae en picado Simplemente es muy tocho Vuela mucho Y en el inventario Vamos a ver si tiene algo especial No creo Vamos a ver el inventario Nada, no hace nada Nada peculiar Vale Vamos a por el siguiente Gente Este Es como un A ver como se llama Un Oxada Oxalia Vale Y es parecido La verdad que la mayoría Se parecen en algo A algunos dinos de De arde Que vienen de serie Vale Vamos a ver Que es lo que hace Bueno Tarpazos Volcaos Te quedas Vas aquí en la silla Como de lado Vas como de lado En la silla Que curioso Mira Lo raro Solo tengo asiento Para uno Se senta como de lado Bueno Está bonito Vamos a por el siguiente Gente Bueno Este es como el Triceratops Pero en tocho En grande Vamos a correr un poquito Con él A ver que tal Corre bastante Bueno Aquí me queda enganchado Vamos a darle para atrás Y a ver que es lo que hace Me imagino que en la carrera Será parecido al Triceratops No está mal No está mal No está nada mal La verdad Espectacular Vamos a mirar Si buscamos un Triceratops Normal Y vamos a compararlo En tamaño Vale Pues es una mezcla De Triceratops Y Pachidinosaurio Porque aquí tenemos uno Y se parece mucho Quitando por los cuernos Al Pachi Fijaos Fijaos El tamaño es más grande Más grande En tamaño Y el Triceratops Será parecido De grande Al Pachi O sea que Es mucho más grande Del tamaño Actual De un Triceratops Y un Pachidinosaurio Vamos Vamos a por el siguiente Gente Bueno Este no tiene mucho más ¿Vale? Este no vamos a explicar Mucho más Porque solo hace esto Y esto ¿Vale? Es bonito y tal Pero yo os digo que Spawne Esto es lo máximo Que corre Y no me enrollo más Gente Vamos a pasar Al siguiente Que sería Este de aquí ¿Y qué es lo que hace este? Pega bocados Lugido Y poco más ¿Vale? La carrera es bastante Tochada De este también Corre bastante Y no está mal Siguiente Y último Vamos a probarlo Estoy en modo admin Bueno Vamos con el último Ese gigante Que veis detrás Es del vídeo anterior Que os voy dejando Por ahí Abandonados Y están bastante Tochos Si lo queréis ver Lo tenéis en el vídeo anterior Bueno Aquí estamos En el último Una hembra Y es un Nigersaurus Bueno Este va a estar Bastante grande Es el trapo Que hemos visto al principio Y Lo que hace es Pegar Cabezazos O bocados O algo así Comer Y con la cola de atrás Pegar golpes Velocidad Poca tiene Vamos a darle un poquito De velocidad Pero bueno Como todos los Bichos grandes Correr corre un poco Y no salta Ni hace nada mal ¿Vale? Así que lo dicho gente Os traigo más vídeos De mods De criaturas Skins Construcción Os veo en los próximos vídeos Un saludo Y hasta pronto Y hasta pronto No saludo No saludo No saludo